Hola, estamos en Punta del Alejo Aquí estuvimos hace 20 años En el año 2000, cuando era un bebé de un año ¿Y tú qué dices, mamá? Pues que se está muy bien, no hace nada de calor Y nada de frío Y nada de frío Y vamos a pasar un día estupendo Os mandamos este vídeo Este peso es muy especial, venga Un abrazo, hasta luego Adiós Adiós a todos Saluda Adiós, adiós